hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de j y en el día de hoy vamos a ver la parte final y creo yo porque ya mucho más no hay que hacer ya hicimos todo lo que sólo mejor nos faltan estas dos cosas estas dos canciones que son acá medio hay capas que hagamos un vídeo aparte ya que será el final final verdadero pero como podrá ver completamos todo lo que es la decoración todo lo que es la demás si se puede ser así y ya tenemos disponible lo que es la misión de el gran tour y dirección de la locura vida y el ataque que literalmente el mismo cosa que el evento así que nada vamos a ir a la misión que tenemos por acá perfecto y tenemos que esperar acá bueno esto justamente para aquel que no lo haya hecho bueno pero no que nada spoilers esto ya es el final pero bueno básicamente se consigue haciendo todo lo que son los minijuegos y demás dicho esto vamos a saltar estos días vamos a esperar al día siguiente en el juego era de 14 16 me parece si mal no vi creo así que vamos a hacer así en todo caso adelantamos un poco más no pasa nada pero bueno dejamos pasar el tiempo muchachos ahí va vamos a verificar si esto era así efectivamente y bien cuidado a ver que tenemos por acá acá nos muestra nuevamente lo que es el escenario que ya lo estuvimos viendo varias veces la verdad que no está nada mal el escenario en serio está muy bueno es verdad paimon había dicho que iba a subirse al escenario y me parece que no eres muy locura tú puedo vencer a hito paimon o social la primera A ver, ¿qué hace? Por cierto, es verdad, esto no se le ha mostrado, está la cosa ahí atrás de, bueno, acá está Sashu Tengo un video de lo que voy a hacer, o sea, no parece que no es una tontería, como una cosa super idioma, como, ah bueno, seguro lo vamos a ver igual ahora, lo más probable, espero Tengo que imaginar que aparece la Shogun, sería super, no me lo esperaría, la verdad, estaría gracioso, sinceramente Oh, es por la noche Ok Se le planta, podemos, ¿no? Bueno Vango A ver Está muy bueno el escenario, lo digo en serio Está muy bien A ver La verdad, ¿quién podrá estar por acá? ¿Qué no hubo? Bueno, por ahí veo a Sashu, por lo pronto veo a Heizu Esa es Sashu, ¿no? Está durmiendo Bueno A ver, la Heizu, ¿cómo le va, compañero? Nuevamente por acá No Diría que no ¿Me envió una carta? ¿Dónde me envió una carta? ¿Qué es lo que sabes? Mira, está ahí Toma, está ahí Soy Misha también No lo se había visto No lo se había visto No lo se había visto por ahí a ellos Mejor que hablaremos con ellos también Ahora que lo dices Podemos terminar de durar esta noche Esa es la verdad ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo le dijeron a mi mamá? Esa es la verdad Aquí se me quedó Sí Es lo que le dijeron ¡Jaja! Jaja 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 a ver... bien, por acá tenemos... esto simplemente es... no sé cómo describir esto... es la gracia absoluta no sé, bueno, Kokomi y Kolobu jajaja lavarla ¿hace cuánto nos hemos sacado Gomi? lavarla, ¿hace cuánto nos hemos sacado Gomi? ¿no fue este que organizó el tema de hoy? le siento, bro lavarla no sé lo que pasó lavarla lavarla Estarán guardando algo, estarán escondiendo algo Claro que quieres preguntar, o lo de la figura va a preguntar Y la verdad que, jajaja, la relación Es como si ya lo habías visto antes pero Se parece mucho a caso, botón Tío, no sé Tiene un aire, no me pueden negarlo La verdad, bueno, nos vemos gente, chao, hasta luego Bueno, para la próxima Bueno, por acá Yoymiya y Toma, cómo les va Ah, mira ¿Cuántos tiempos y manos también? ¿Hace cuánto vimos a Yoymiya? Ya ni me acuerdo Ah, sí Bueno, a Yoymiya sí la vimos hace poco Con el evento esto que hubo en Fontaine De esto que apareció con Ayato Donde sale La versión esta que salió como personaje jugable, chevro eso No fue hace mucho, la verdad En donde ganamos el premio de Furina Con Furina Bueno, gracias a ambos A principios de año incluso diría Tendré mis contactos Yoymiya Es decir, eso es para ayudar a los animales en la guerra de los animales, ¿verdad? ¿No es un poco extraño? No, 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 no. No sé, yo pensé que iba a tener una relación con... con Goro o algo así, pero no sé, la verdad, pensé que no. Oh. Oh. Bueno ¿Qué hará con estos una vez más al Geizen? ¿Qué hará con estos dos? Ok, ahí vamos. Creo que hay que irse. Pero no es lo que me parece. Si, si es lo que me gusta, es lo que me gusta. Ok. Bueno, para acá. ¿Qué hará con estos dos? 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 cae o una tímida a la tesis ni cae o gato el sonocano nadie ni caeta tositemo comerá le das seis y vaca la isa no sé ahora se piensa que si demasiada gente ha empezado a entrar a hacer por el pelo ¿Vale? La verdad, la verdad, que onda. Se da en gruas de la lente, ¿verdad? Ok. Veremos. Bueno, tenemos que esperar a la noche, ¿no? Ok. El tiempo pasó hablando y pronto cae la noche. Entusiastas de la música exhiben uno tras otro sobre el escenario, interpretando sus canciones. El público se adolpa y el ambiente cada vez está más candente. Sacudido y frecuentes gritos de ánimo. El abrir y cerrarle ojos, el momento llega. A ver. Y hay algo de gente ahí, no te digo que no. A ver. No me gusta qué. ¿Estoía tiene una casa viviente? ¿Se acuerdan de... Si, es verdad. ¿Debería ir a un padre? ¿Cantar a la noche? Si, es verdad. ¿Se acuerda lo que es lo que es? ¿Debería que las cosas que hacemos. ¿La noche pasada? ¿Debería? ¿Hay Paimon ahí? Bueno, título del héroe también. No voy a mentir, a ver qué onda. Cuidado. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Es animación? ¿O qué onda? ¿Qué pasa acá? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, estuvo gracioso. Realmente estuvo bueno. Bienito, la verdad. No, no. 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 No. No, no. 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 ¿Sería gracioso que así está? Me lo voy a mentir Tiene sentido Es verdad, desaparecieron Me había pergatado antes, pero no sé Pensé que era siempre un de que se fueran a hacer como sus cosas ¿Un regalo o qué es eso? What? No sé 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 Y no sé ¿Ah? No sé Es que yo sé No te preocupes. 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 Bueno, imagino que ahora quizás sí, si no es el final. Bueno, no parece ser el final. La Shogun, mira. ¿Qué es acá? Estuvo viendo. No te preocupes. 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 Cuidado. Venlo. Bueno, yo estaba acá. Estaba mirando desde acá. Bueno, gente. Por acá este evento. Estuvo muy bueno la verdad. Así es lo más llamativo. O sea, tanto a lo que fue el evento en sí. O al menos lo que me parece más llamativo a mi. Es que como tal, hay que hacer las misiones. O sea, lo que son los minijuegos. O sea, para avanzar con la historia porque si no, no hubiéramos llegado a esto. Y además es un evento que se hace super rápido. En general. no creo que va a haber estado ni más de media hora de juego neto o sea más allá de lo que yo tal lo decían lo que son los vídeos y hacerlo más explicativo se puede decir pero bueno el escenario está muy bueno el video en serio es una tontería pero esto está muy pero así bueno gente además es una cosa muy graciosa de paimon ahí bonito espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya servido suscríbanse me ayudaron un montón de ejemplo la palabra si que le gustó así que nos veremos en otra veremos qué hacemos con estas dos canciones suelda que se quedan por ahí será hasta la siguiente muchas gracias por todo y adiós